Catherine Miranda calificó la paz total de Gustavo Petro como la crónica de una muerte anunciada. La representante de la Cámara además dijo por medio de su cuenta de X que el estado actual de este programa del gobierno es el resultado de la improvisación. La iniciativa de paz total del gobierno nacional ha sido muy criticada desde un principio por diferentes sectores políticos y de la sociedad. Y es que recientemente con actos violentos registrados en el Cauca y con el secuestro del papá de Luis Díaz, uno de los jugadores de fútbol más destacados del país, muchas personas pusieron en tela de juicio este proyecto. Incluso la representante de la Cámara, Catherine Miranda, dijo con respecto a este que era una crónica de una muerte anunciada. Por medio de su cuenta de X, la representante de la Cámara por el Partido Alianza Verde, Catherine Miranda, luego del secuestro de militares en el corregimiento del plateado en el municipio de Argelia, Cauca, por parte de disidencias de las FARC y también después del secuestro del papá de Luis Díaz por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, dio a conocer a sus seguidores su opinión con respecto a la iniciativa que ha promovido el gobierno nacional, la paz total, y porque según ella está fallando en su ejecución. En primera instancia, la congresista dijo que se trataba de la crónica de una muerte anunciada. Según su opinión, la causa de esto se debe a que el gobierno ha improvisado en el desarrollo de este proyecto, además de la falta de una planificación adecuada. Además, de acuerdo con ella, no se ha realizado un tratamiento diferencial entre los grupos y también argumentó que hubo burla de los acuerdos previamente firmados. Finalmente mencionó que no hubo una unidad de materia entre el cese de hostilidades, entre otras razones. Es el resultado de la improvisación, cero planeación, sin tratamiento diferencial entre los grupos. Burla a los acuerdos previos firmados, ausencia de unidad de materia entre cese militar y cese de hostilidades, etc. Dijo la representante de la Cámara por el partido Alianza Verde. Y es que en los últimos días han ocurrido algunos eventos que han llevado a que varias personas señalen a la paz total y de cierta manera la culpen por todos los hechos relacionados con esto. Cuando Noticias RCN informó que miembros de las disidencias de Carlos Patiño tuvieron secuestrado a un pelotón del ejército en el corregimiento del plateado Cauca, posteriormente fueron liberados. Ante esto, la congresista reaccionó diciendo, no más. De verdad, como país, no podemos seguir cediendo ante los delincuentes. De hecho, el representante Miranda ha estado muy pendiente de todo lo que sucede con respecto a los grupos armados con los que el gobierno adelanta proceso de paz, pues también ha hecho varios comentarios con respecto al secuestro del papá de Luis Díaz. Luis Díaz acaba de meter un gol y esta es su camiseta. El secuestro no es una actividad económica, es un crimen terrible y debe tener como consecuencia la suspensión de los diálogos con el ENN, dijo Katherine Miranda. De hecho, con respecto al secuestro del padre, la figura de la Selección Colombia compartió la siguiente información en su cuenta de X. Artículo 150 Constitución Política. En ningún caso, el delito de secuestro y los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no puede existir respecto de ellos agnistía o hindú.